¿Qué mejor que Eduardo de la Torre estuvo en ese puesto? Tiene la experiencia y en un decidor caliente también. Yayo, presidente deportivo, director deportivo, ponle como quieras. ¿Tú tenías manga ancha o decidías? ¿Tenías la última palabra para decidir en fichajes? ¿No? ¿Tú proponías 3-4? Si entraba en el presupuesto, sí. Ok, pero si no entraba en el presupuesto... Si entraba en el presupuesto, sí, pues no. Tenías que pedir permiso. ¿Cuántas veces llevaste 3-4 jugadores y te escogieron al que menos pensabas? No, generalmente pasaba que tú llevabas o querías contratar a algunos y si no estaba en presupuesto ya no llegaba nadie. Porque sí, que llegara cualquier otro pensando que iba a cubrir esa necesidad cuando no lo tenías tú en la mira o visto, pues era complicado. Pero a ver, ahora, nomás no estamos viendo en esa labor del director deportivo, que sí tiene un perfil diferente a Europa, por ejemplo. En Europa sí. O sea, casi casi el director deportivo solamente se le evalúa por las contrataciones. Porque ahí hay un presupuesto y porque ahí lo ejerces tal cual, ¿no? Bueno, pero entonces se maneja de manera distinta. Se maneja de manera distinta. Yo siempre he pensado que el director deportivo también tiene mucho que ver en las fuerzas básicas y ahí se puede reflejar también su labor. Yo veo que ya... ¿Pero cuál? ¿Qué forma prefieres? ¿La que tiene en Europa o la que se maneja aquí? Hoy que dice, hoy que dice, ya yo esto, es responsabilidad de Baños, eso sí, el cambio en las fuerzas básicas. Eso sí te lo puedo decir. ¿A la salida de Tena y ellos? Él fue el que quita Tena y cambia todo el proyecto. O sea, ¿para ti estuvo bien o mal esa situación? Pues para mí estuvo mal. Mal. Porque creo que Tena había dado muy buenos resultados. Bueno, al tiempo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Sabes cuál es el tema ahí, por ejemplo? Y yo eso, a mí me tocó vivir una etapa cuando salió Alfredo y cuando regresó Alfredo, porque fue una época... La vez que usabas el walkie-talkie para que te hablara Manuel. Cuando usaba el walkie-talkie para hablar, ya sabes con quién. Sí, sí. Y este... ¿Qué te decía? No, no, no. A mí no. No, yo hablaba desde arriba. Ah, tú hablabas. Yo hablaba desde arriba. Están equivocados. Al que le hablaban era el señor Víctor Manuel Aguado. ¿Qué te decía? Fracasoto, totote, totote. A mí no me tocó con Víctor. No, te digo que de repente las decisiones que se tomaron, estoy hablando de hace 10 años, y salió Alfredo después de haber sido, creo que múltiple campeón, creo que cuatro o cinco veces seguidas, campeones de la sub-20, que era el que se acercaba más al primer equipo. Ahora, el cambio que hacen en la parte de abajo, me imagino, yo estoy de acuerdo con lo que hice, hay que esperar a ver qué resultados obtienen. Porque en la época de Alfredo, en el 2010 que estuvimos nosotros, sí salían jugadores. Bueno, ahí salió Raúl, ahí salió un poquito antes Memo Choa. Reyes. Ahí salió Reyes, ahí salieron varios jugadores. En la segunda etapa fueron tricampeones al mando de Tena, pero no estaba Tena, se me fue el nombre, perdón, de... Lara. Lara y otra persona. Naranjo. Naranjo. Memo Naranjo. Fueron tricampeones sub-20. Oye, llegaron los españoles, ¿no, Ruana? Sí, sí, sí. Bueno, el tocayo Alejandro Moreno, la voz de la afición, nos mandó una gráfica. ¿No como tú? Bueno, chequen. Dilo sin llorar. Ahí está. ¿Cómo calificaría el trabajo que está haciendo el Torneo de la América? Esto de la jornada 1 a las 5. Y está dividida. ¿Cuándo hicieron esta encuesta? De la 1 a las 5. De la 1 a las 5. Cada semana se encuesta a la gente. Y como bien tú lo decías, Gustavo Mendoza, el Twitter no es necesariamente el termómetro de todo esto, pero esta es otra encuesta que hace el tocayo Moreno, la voz de la afición. Y bueno, ¿cómo le va a Solari en contra de los Pumas? Ah, caray, pues tiene una victoria o dos victorias. Dos victorias, un empate y una derrota. Recordemos que la crisis, el actual crisis de la América inicia enfrentando a Pumas. Yo creo que empezó antes, ¿eh? No, 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 la pasada de Guilherme. Yo creo que empezó la final de la CONCACAFLE de campeones contra Monterrey. A mí me parece. Creo que empieza desde ahí. Sí, porque, bueno, puede ser. Porque después ya no hilaron ningún resultado positivo. No. No.